Hola, hola chicos, ¿cómo están? Les saludamos desde Los Ángeles. Acabamos de llegar a este lugar espectacular. Estamos dando un pequeño paseo en un auto, probando, probando carritos, a ver cómo nos va. Soñando un poco, porque ya sabes que lo que creas en tu mente se crea en tu vida. Entonces lo estamos poniendo en práctica. Hola chicos, les mando un fuerte abrazo. Hace más o menos 3 años, con mi esposa estábamos quebrados. Teníamos 90 mil dólares de deuda. Ahora estamos probando un carro porque este mismo es el que queremos llevarnos a Ecuador. Y está pasando la prueba. ¿Por qué te digo esto? Porque si sé que estás pasando momentos difíciles, sé que tal vez estás teniendo deudas. Sé que no has tenido lo mejor del mundo, un cierre del 2018, un inicio del 2019 como esperabas. Quiero que sepas que tú puedes cambiar la historia las veces que quieras y las veces que te dé la gana. Solamente depende de ti. Ahora es increíble ver cómo después de 3 años, Dios nos sorprende y Dios nos da estos regalos. Quiero decirte que tú también puedes hacer que las cosas pasen. Solamente depende de ti. Edúcate siempre, mete información nueva y haz que las cosas sucedan. Recuerda que Dios está contigo. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate. Chao. ¡Los queremos! ¡Los queremos!